Cuando hay ovos y humanos en el mundo, a una vez en el mundo, el oso tiene ovos y a una vez en el mundo. Y muchas veces también los ovos no saben la diferencia entre un animalito o una mascota o algo así. Entonces nosotros tenemos que tomar todas las precauciones para no tanto enseñar a los otros, pero también enseñar al público cómo enseñar a los otros, de no acercarse a nuestras casas. Por ejemplo, guardar su basura, guardar todas las otras tentaciones que hay en el barril, la comida de la mascota, no invitar que vengan de nosotros, a delinear muy bien cuál es la puntera, a los otros. Ellos viven en la sierra y nosotros vivimos en la sierra. Tenemos una situación muy rara, aquí en donde la tormenta se afecta de ovos y de humanos, o que afectan los datos en áreas urbanas. Y no hay solución, porque la gente viene de los campos, tiene que buscar un lugar donde vivir. Me gustaría decir, no, no debemos de dejar de crecer la sierra, pero ustedes saben que la sierra, porque esperamos que mejor de nuevo la sierra, los problemas de los otros. Tenemos que tener mucho interceso en los otros lados. También tenemos una expansión fuerte del ojo negro, y los propietarios privados, de sanodeos mismos, que están procesándonos privados. Entonces, las pencas están produciendo mucho proceso, y los que sobran están buscando lugar a todos los derechos. Lo que estamos observando, ahorita, es la limitación natural del macho cubano, que cuando ella crezca cierta edad, tiene vida o en lugar a su carne, haría causa de vivir, porque no puede estar en el otro lugar a que está su cercana, en su madre. Entonces, genéticamente, ellos se van. Entonces, se encuentran a la ciudad, se encuentran al alimento y a las personas que lo dan de comer, y no sabemos si estamos dando pena de la muerte a estos animales. Debemos decir, ustedes comen bellotas, ustedes comen uvas, ustedes comen alimentos naturales, y ustedes viven en la tierra, y aquí está la línea. Entonces, yo creo que en los casos que hemos visto aquí, es por falta de conocimiento, del pensamiento del ojo, y la gente no sabe enseñar bien a nosotros cómo vivir. Y estos cubanos que apenas están aprendiendo, pero nosotros tenemos que enseñarles que ustedes viven acá, en la zona de la tierra. Y, sí, claro que sí, es igual que entrenar un caballo. Y, este, un dicho muy famoso de Nesman Sarkawaico, es decir, hacer que las cosas buenas sean fáciles, y hacer que las cosas malas sean difíciles. Entonces, tenemos que enseñar a los otros, cuando hacen cosas malas, no es fácil. Que vamos a hacerlo muy difícil y que se sienten muy incómodos estar alrededor de la semana. Pero cuando hacen las cosas buenas, cuando van a la tierra, cuando comen su alimento natural, eso lo hacemos muy fácil y la dejamos en la entidad. Entonces, por ejemplo, aquí en Monterrey, varios de los casos, yo creo que todo el mundo tiene la costumbre de ver el planeta animal, y decir, vamos a capturar, y decir que la tierra está listada. Pero la mayoría de las acciones temáticas le indican que debemos hacer todo lo que sigue para evitar la captura, evitar la eliminación por la translocalización del otro, y tratar de dejarle que regrese a su hábitat. Enseñándole, aquí está la línea, y la vamos a hacerle muy incómodo para que esté aquí. Pero el problema es que hay mucha gente en el público que les están haciendo muy fácil las cosas malas. Están diciendo, mira, vénganse hacia aquí, vénganse aquí a los jardines para tomar agua, vénganse aquí para que tomamos fotos. Y los fotos van enmaneando y aprendiendo que las cosas malas. Y ahorita estamos, estoy colaborando, y aquí los departamentos le quería sugerir, porque están haciendo muy buenos trabajos. Nosotros quedamos asombrados de estos trabajos, y cuando me reportaron lo que estaba pasando aquí en Monterrey, hicieron todo exactamente lo que debían hacer. Estamos hablando de una ciudad tan grande, que nuevamente no se han visto tantos conceptos. Y ellos están manejando la situación que es exactamente lo que tenemos que ver. Llega un caso, entonces la profesión civil tiene que hacer alguna serie de decisiones. Si el oso tiene temor al hombre, y hay áreas que el oso no se puede retirar, pero son de todos los posibles a las que debería ser su mayoría de sus hijos. Si el oso no teme al hombre, y es un área urbana, y donde hay posibles amenazas a la seguridad pública, okey, ahora sí, tratar de moverlos a otro lugar, y de tomar otras competiciones. Pero ellos ya tienen su lista, y justamente lo que estamos diciendo hacia hoy es capacitándoles, para que ellos saben evaluar cada caso diferente. Porque cada caso es totalmente diferente. Es como manejar personas, cada oso es tan diferente, y cada situación es tan diferente. Tiene que evaluar todos los factores involucrados. Siempre va a haber casos donde se tiene que capturar, pero la cosa es tratar todo posible en dejarle hacer las cosas menos, darle toda la opción al animal para que se corte bien y para que regrese. Si el animal persiste, y que la gente persiste en alimentarlo, porque muchas veces un oso problemático no es culpa del oso, es culpa del humano, porque lo ha enmañado, lo ha enseñado a inventarse de prejuicio humano. En estos casos, me da mucha pena, pero hay casos donde van a tener que capturar, donde van a tener que, tanto, localizar, o ciertos casos donde van a tener que eliminar el animal, que van amenazando tanto a la seguridad pública. Hasta la fecha no hemos visto esta, en estos casos que estemos, pero yo creo que por eso estamos aquí, para evitar estos problemas, y hacer todo lo posible para hacerle fácil a los hombres que hacen las cosas buenas. Sí, mira, ahorita, como les expliqué, es la tormenta perfecta, el crecimiento de la ciudad, el crecimiento de la población, y luego la sequía, por esa combinación, se hizo una crisis muy fuerte, porque estos animales están creciendo en el campo, y además están buscando agua y comida. Entonces, ahorita estamos haciendo esfuerzos de monitorear lo que es la producción del alimento del oso, que es un 95% de materia vegetal. Si el oso come pura planta, come brillosa, comuna palmitos, o sol, etc. Pero depende de la brillosa. Entonces, el oso invierte cada invierno. Tiene que importarse lo más posible para pasar al invierno. En cuanto a que tiene una dependencia de los cuerpos de la de Yotá, tiene que se lo come cada vez más por 40 años. Y ahorita estamos monitoreando a las profesiones de Yotá, que hay en un poco. Y estamos avisando a los demás que puede ser que aumentan los alivianos. Y que los otros, que normalmente fueran otros y veces, están empezándose al limite de la ciudad, buscando desesperadamente alimento. Pero mucha gente se engaña y dice, mira, pobrecitos, vamos a alimentarlos. Pero esto también es pena de la muerte al animal. Entonces, tenemos que entender que la tequila es un ciclo natural. Y siempre cuando hay tequila en el campo, mueren animales. Esa es la realidad. Igual, en las ciudades donde hay otros alrededor, va a haber conflicto. Es una realidad. Uno quiere decir, pues queremos evitar conflictos y queremos echar la culpa a esta persona por lo que pasó aquí. Eso no es la situación realidad. O sea, tenemos que ser tranquilos y saber que la profesión civil que nuestro país está haciendo exactamente lo que debe hacer. Evitando la captura, evitando mover animales, que mover problemas no está respondiendo nada. Y yo lo felicito. Están haciendo muy buen trabajo. Y es que me dio mucho gusto. Saben que ellos aprendieron mucho en todos los mayores. Gracias. 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 Gracias.